Con su venia, señora presidenta, compañeras y compañeros diputados. Nuevamente discutimos en esta tribuna la minuta relativa a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, situando a este como el proceso legislativo más completo, pero también transparente y abierto que hasta ahora ha abordado esta legislatura. Ahora, hoy discutimos las modificaciones que el Senado de la República hizo a la minuta, que versan sobre seis artículos a los que brevemente me referiré. Artículo 8. Respecto del tema de gobierno digital y tecnologías de la información y la comunicación, se encomienda las unidades de apoyo técnico y estructura de la Presidencia de manera directa a través de la oficina de la Presidencia, la definición de dichas políticas en lo que toca al gobierno federal. Artículo 17 bis. La modificación establece la necesaria coordinación de las oficinas de representación en las entidades federativas con las delegaciones de programas para el desarrollo, con lo que se le permitirá a ambos entes cumplir mejor con sus objetivos, evitando duplicidad de funciones. Artículo 27, apartado B, fracción quinta del artículo sexto constitucional. Señala que el servicio de radiodifusión se debe llevar a cabo por un organismo descentralizado, con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión. Ahora bien, la minuta tal como la enviamos al Senado, contenía la facultad de la Secretaría de Gobernación para proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional. Ante esta posible colisión normativa, se consideró necesario eliminar dicha facultad, por lo que conforme al precepto constitucional mencionado y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, se mantiene intacta la facultad de dicho organismo descentralizado no sectorizado. Asimismo, se adicionó la facultad de implementar y fomentar programas anuales enfocados a la constante profesionalización de las capacidades institucionales de los ayuntamientos y municipios. Artículo 33, se establece la facultad de la Secretaría de Energía para coordinar con la Comisión Reguladora de Energía la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica, permitiendo definir de forma coordinada la tarifa por el uso de energía eléctrica, sin afectar la autonomía y funciones de la CRE, que tendrá a su alcance mayores criterios, no sólo en el orden técnico, sino también en relativo a circunstancias sociales y económicas, que si bien no serán determinantes, pues es la misma CRE la que continúa definiendo las tarifas. Si fortalece su carácter de órgano regulador coordinado. Artículo 37, se elimina la facultad de los órganos internos de control de revisar la deuda pública a efecto de no distraerlos de su función neural, que es revisar el ingreso, el egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos federales y participaciones federales, Artículo 40, se explica explícitamente una facultad antes implícita de la Secretaría del Trabajo, que entre sus funciones tendrá la de proveer la organización de jornaleros agrícolas, garantizando la protección de sus derechos laborales y de seguridad social. Esto fortalece la protección a un sector que durante años permaneció olvidado y que a la fecha mantiene carencias que no tienen cabida en este nuevo sistema. El documento que ustedes conocen incorpora ajustes provenientes de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, incorporados ya sea en la fase de dictaminación o en la discusión ante el pleno de cada una de las cámaras. Hablamos de no menos de 57 propuestas, 40 reservas en conferencia parlamentaria, 11 en el pleno de la Cámara de Diputados y 6 en el Senado, claramente identificables, que si bien no eran parte de la visión inicial de la iniciativa, se consideraron viables y necesarias. Estamos hablando de un proceso legislativo en el que casi todos los legisladores nos conducimos en un marco de respeto y estricto apego a los procedimientos, en el que casi todos privilegiamos el diálogo. En resumen, más de 40 horas de estudio, una conferencia parlamentaria, un conversatorio ciudadano, 57 modificaciones, mayoría calificada en la votación final de la Cámara de Origen, mayoría calificada en la votación de las reservas en el Senado. Como puede verse, el análisis ha sido exhaustivo y los acuerdos alcanzados tangibles. Cuando ha sido necesario replantear una norma, lo hemos hecho y ello lo debemos al diálogo constructivo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.